Monterrey, guión un hombre golpeó a su esposa por haberlo bloqueado en su cuenta de Facebook. Los hechos ocurrieron cuando Eugenio, llegó a su vivienda en la colonia moderna, en Monterrey, donde empezó a ingerir bebidas embriagantes en compañía de su hermano. Tras horas bebiendo, el hombre comenzó a discutir con su esposa quien le reclamaba el haberlo bloqueado de su cuenta de Facebook. 3. Tras la discusión. El hombre argumentó que le molestó que lo bloqueen, porque quería saber todo lo que su pareja comparte en la red social. Los tres implicados quedaron detenidos en las celdas de la policía de Monterrey. Información La Silla Rota.